¿Qué tal chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, acabo de darme una vuelta por las redes sociales y he visto que hay muchísimo alboroto, muchísimo revuelo porque Joanna Sanz, la mujer de Dani Alves, pues ha publicado todos los mensajes que está recibiendo, ha hecho captura de todos los mensajes todos los insultos, todos los ataques que le están llegando me parece un escándalo, me parece tan lamentable que no sé hasta dónde va a llegar el ser humano y por supuesto que hay que hacer vídeo denuncia de ello como sabéis, hoy se cumple una semana del ingreso en prisión de Dani Alves hoy hace una semana que fue detenido en Barcelona y que la jueza ordenó su ingreso en prisión y desde entonces, realmente desde que saltó la noticia de que había una denuncia por agresión sexual en su contra pues su mujer, Joanna Sanz, bueno, pues ha tenido diferentes intervenciones en programas de televisión, incluso a través de sus redes sociales se ha ido, bueno, pues manifestando cómo se siente cómo se siente ante esta noticia cómo se siente ella como mujer de Dani Alves y a partir de aquí, pues hoy ha empezado a publicar un montón de mensajes de insultos, amenazas no tiene ningún tipo de sentido lo que ha publicado ahora lo comentaremos, ahora lo veré pero bueno, voy a intentar ir por orden cronológico porque es verdad que en el momento en que salta la noticia de que hay una denuncia por esa posible agresión sexual ella, pues lo primero que hace, el primer comunicado que da las primeras manifestaciones que ella hace son en defensa de su marido, son en defensa de Dani Alves dice que delante de ella, cuando está ella delante se le acercan muchas mujeres que no se quieren imaginar cuántas mujeres se le acercarán cuando no está ella y es verdad que está muy desafortunada cuando dice que hoy en día el valor de la mujer vale menos que un chupito de un euro aquí se equivoca claramente en esta frase porque ella da a entender que esta mujer que la persona que le ha denunciado por agresión sexual pues que se ha acercado a él por su dinero y que solo busca su dinero y bueno, pues ella le defiende en este sentido diciendo que ella confía plenamente en su inocencia que ella sabe quién es su marido y que dejen ya de darle bombo a una noticia que no tiene ni pies ni cabeza esta es la primera manifestación que ella realiza en este sentido cuando salta la noticia de la denuncia luego ya sabéis que existe bueno, ese fallecimiento de su madre se produce un empeoramiento en la salud de su madre posteriormente fallece fue todo muy rápido y unos días después cuando Alves viene a Barcelona le detienen aquí en España e ingresa en prisión a partir de aquí bueno, pues los mensajes de Joana los mensajes de su mujer publica una foto diciendo juntos bueno, mandando fuerza a su marido luego publica una historia diciendo que por favor respeten su dolor que su madre falleció hace unos días y ahora su marido ingresa en prisión que sienten muchísimo dolor que tengan un poco de respeto y poco a poco según van sucediendo en los días según va avanzando en la investigación según van sabiendo más datos ella, bueno, pues cada vez se nota menos su apoyo hacia él cada vez se nota menos ese apoyo incondicional que mostraba al principio pues como que se va reduciendo a medida que ella va conociendo también más datos sobre todo teniendo en cuenta que él hay un momento dado en el que reconoce que efectivamente tuvo relaciones sexuales con esta chica aunque fueron consentidas llega un momento en que bueno, pues Joana Sanz decide dejar de prestar ese apoyo a Dani Alves de hecho ha retirado todas las fotos de su Instagram que tenía con él todas menos una que es una foto publicitaria es una foto de publicidad que no se puede retirar por contrato pero el resto de su Instagram pues han desaparecido todas las fotos de Dani Alves y bueno, pues ahora ya es más cómo se encuentra ella cómo se siente ella lo que va relatando por redes sociales y no tanto ese apoyo incondicional que mostraba al principio de hecho, bueno publica también una historia de corazón aguanta tanto dolor corazón refiriéndose a su propio corazón y realmente bueno, pues una mujer que lo está pasando verdaderamente mal porque si en un principio confiaba en la inocencia de su marido salía a defender la capa y espada diciendo que sabía quién es él y que sabía que era imposible que hiciera eso y poco a poco va conociendo más datos y sobre todo que él ha reconocido que efectivamente sí que mantuvo relaciones con esta chica pero que fueron consentidas pues evidentemente su mujer ha decidido pues dejar de prestar ese apoyo incondicional y así se está viendo reflejado en redes hasta aquí todo correcto todo ok creo que no sé cómo reaccionaríamos cualquiera de nosotras ante una noticia así pero supongo que sería algo parecido pues al principio no sé defender a capa y espada a tu marido defender a capa y espada a tu pareja se supone que sabemos con quién estamos se supone que sabemos que nuestra pareja sería incapaz de hacer algo así y yo misma saldría también a decirlo saldría a decir que es imposible que yo sé quién es él que es imposible que haga algo así que dejéis de hablar de esto porque no tiene sentido y a partir de aquí según se van conociendo detalles y según él va reconociendo cosas pues ese apoyo incondicional y total va disminuyendo hasta que bueno pues en algunos casos desaparecerá en otros casos se mantendrá haya cada una y haya cada uno esto cada uno sabrá pues hasta dónde debe prestar apoyo y hasta dónde quiere seguir ahí es completamente lícito que ella decida apoyar y creer en la inocencia de su marido en un principio y que ahora según lo que está viendo y según lo que le está reconociendo no le apoye o no le apoye por lo menos tanto como al principio y cada uno insisto puede hacer lo que quiera lo que no es normal es que reciba este tipo de insultos que vais a ver aquí que no tienen de verdad o sea ningún tipo de sentido lo que vas a tener que aguantar por defender a tu manera a las mujeres jajaja aguantarás con el violador siendo una cornuda o mejor dejarle y demostrar que tú también te acercaste a él por su dinero jajaja eso pasa por hablar de más jajaja si yo fuera tú me suicidaría y así no sufres jajaja que eres un mal gasto de piel pero esto que es seguimos eres una pedazo de tu marido es un violador y al final de cuentas aquí vas a estar en nuestro país arrimada por eso no es bueno abrir el hocicote hiciste que te odiaren y ahora vienes a mamar de México habladora cualquiera tenías que ser ahora saltas como la rata que eres del barco que se está hundiendo pero que se puede esperar eres una cualquiera te sacaron de la prostitución de lo más bajo que eres seguimos que poca vergüenza tienes cómplice de un violador cómplice de un violador dos cosas lo primero y lo más importante es que aquí nadie tiene una condena de violación esto es una cosa esto es una cosa que repito en todos los vídeos que hago de Dani Alves es súper importante que todo el mundo entienda que Dani Alves no tiene una sentencia por violación no tiene ninguna sentencia donde esté condenado por agresión sexual y por tanto esto de que es un violador no hay sentencia sobre ello puede haber más pruebas menos pruebas más indicios menos indicios testimonio de unos testimonios de otros contradicciones lo que queráis pero hasta que no haya una sentencia este señor no es ningún violador a efectos de la ley ¿vale? y dos entiendo perfectamente que esta frase de que la mujer el valor de una mujer vale menos que un chupito de un euro es totalmente desafortunada como he dicho antes se ha equivocado en esa frase pero tenemos que entender el contexto en el que esta mujer sale a defender a su marido y esta mujer sale a defender a su marido que esta siendo acusado de violación que esta siendo acusado de agresión sexual y que luego poco a poco con el paso de los días va viendo que hay muchos indicios ve como el reconoce que si que tuvo relaciones etc etc para mi esta mujer que lo esta pasando terriblemente mal que es otra víctima de lo que esta pasando es una víctima colateral de lo que esta pasando no tiene absolutamente la culpa ninguna culpa de lo que haga su marido o sea solo faltaría que ahora Daniel ves haga lo que tenga que hacer por ahí y que ella sea cómplice o sea estáis muy mal de la cabeza os lo digo de verdad por supuesto que todo este tipo de delitos y todo este tipo de mensajes son denunciables esto es acoso esto es perfectamente perseguible yo si fuera vosotros si alguno de los que está viendo este vídeo ha mandado algún tipo de mensaje así tendría mucho cuidado porque por supuesto es denunciable y por favor entended que la mujer ni tiene culpa de nada ni es cómplice de absolutamente nada y no solo es eso sino que es una víctima más de todo lo que está pasando es una víctima colateral de los actos de su marido es una víctima colateral que lo está pasando muy mal por culpa de los actos de su marido o sea dejemos de decir que si esta mujer es cómplice que si tiene poca vergüenza que si ahora va a tener que venir a España que si se baja del barco que esa es otra la mujer podrá hacer lo que quiera solo faltaría que ahora por defender a tu marido en un principio luego tengas que defenderla hasta el final cada uno puede hacer lo que quiera si esta mujer quería defender a su marido al principio y después cambia de idea y ya no quiere defenderle está en todo su derecho o sea no sois nadie para decir que es una rata que se baja del barco porque ella puede hacer lo que le dé la gana ¿vale? es una persona libre es una mujer libre y puede hacer lo que quiera solo faltaría que ahora tengáis que venir vosotros a decir lo que puedo no puedo hacer de verdad entiendo el malestar con esa frase error ya está ella ha cometido un error pero de ahí a decir que es cómplice que que se debería suicidar o sea estáis de verdad pero pero mucho peor de lo que yo muchas veces me imagino estáis peor todavía y de verdad espero sinceramente que tome medidas y que y que denuncie todos estos insultos que denuncie este acoso y que esto se investigue porque no puede ser no se puede permitir y menos una persona que está sufriendo lo que está sufriendo ella que ha perdido a su madre y a su marido en una semana esta es mi opinión por supuesto bueno pues si tenéis otra diferente siempre y cuando no traspase la línea roja de los insultos será igualmente respetable pero para mí esto de verdad no tiene ningún sentido y por supuesto que lo condeno por supuesto que lo denuncio y como sabéis que en el canal estamos tratando el tema de Dani Alves pues esto lo incluyo también dejadme en los comentarios que os parece a vosotros si lo veis normal si creéis que ella tiene culpa de algo si creéis que ella es cómplice de algo cualquier cosa pues dejadmelo como siempre en los comentarios y por supuesto dejadme un gran like suscribíos al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo